Música 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 Chale, problemas técnicos Demos un segundini Música 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 el overlay epa porque no veo lo verle entonces si lo puse ahí bueno ya ventana pongo sí ahí estamos parece que estamos si estamos tenemos para atrás nueva serie mis furros bonitos adivinen de que a pues aquí lo ven black sad avísenme al tiro si se escucha bien toda la cuestión mandame un saludo dice el jovita hola jovi bien vamos a empezar ahí le vamos a dar el strat hay una señora aquí que está jugando al colgado pero creo que se olvidó de cómo es la cosa no sé ahí ok un poco fuerte el juego allá ahí y luego lo voy a bajar pero me tantito o no es una chita chita soy una detective para los que no entiendan estoy lista porque se supone o sea hasta ahora yo sé de que se trata de detectives o dios mío pero como no la veí como no te das cuenta hasta ahí jajaja yo grito así sobre todo cuando me chustan este drama interactivo usa controles similares a otros juegos del mismo género aún así quieres activar los consejos del tutorial yo creo que sí porque es primera vez que yo yo juego con estas cositas que dice este juego guarda tu progreso de forma automática este icono indica hoy me está enojado indica que tu partida está siendo guardada oye black sag under skin se juega mejor con mando jajaja no tengo vamos a tener que hacer otra otra meta para poder comprar el mando a ver dice usa esto para ajustar el contraste que la sombra de la derecha no sea visible ya ahí si se ve yo tengo que hacer que no se vea a ver ahí no se ve vale vamos a darle decoración de halloween no yo no he puesto nada de halloween la verdad halloween a cierto ya entendí te refieres a la colgada que pendeja des ahí me van diciendo cómo se va viendo y toda la cosa porque la verdad no sé en qué calidad va a llegar a salir yo le puse ahí una calidad normal así que se supone que debería salir todo yen no soy no 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 soy experta en esta cosa le pareció al gato miau desca raúl yo lo veo y oigo bien perfecto ahora no sé qué le pasa a este papito de que aú se viene ah tú 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 ye 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 a veces al entrar en mi despacho tengo la impresión de caminar entre las ruinas de una antigua civilización ostia no por su aspecto desordenado y caótico sino porque ciertamente parecen los vestigios de aquel ser civilizado que fui dónde está ese maldito detective le voy a arrancar la orejita le voy a arrancar los ojos oye qué sensual tú dame las fotos maldacido ya si no eres gato muerto me oyes eh 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 tutorial de conversación o cuando hables con otro personaje tendrás que decidir qué preguntas hacerles y qué respuestas darles en algunas conversaciones podrías tomarte todo el tiempo de que necesites en otras tendrás que pensar rápido ya que dispondrás de un tiempo determinado para elegir en esos casos también es posible permanecer en silencio vale te conozco tu cara me suena pero me has espiado me has hecho fotos íntimas con una señorita comprenderás que no me quedase precisamente con tu cara verdad voy a matarte conozco tu pito dice de habrá momentos en que tendrás que ser muy ágil y moverte rápido con ah ya con esto eh estate alerta ya que a veces sólo dispondrás de instantes para actuar ok apretela de apretela de apretela de uff hey dice en ciertos momentos tendrás que pulsar rápidamente el botón indicando que efectuar ya con espacio ok ok entiendo mami diooooooos eso dame las fotos puto me dice a ver me dice en este determinado momento determinados momentos tendrás que tomar decisiones algunas serán en poca trascendencia como elegir entre golpear o con la cabeza o un puñetazo ahhh le voy a dar un caesazo toma todo mi cráneo todo mi poder de cráneo no era la primera vez que lamentaba golpear a un tipo así ouch sin embargo gané tiempo para apuntar a zonas más blandas jejejeje eso ese 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 ay 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 dale 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 jejejeje con mi cráneo mi cerebro te mato Te has ganado la engañar Te has intentado matarme Y ahora suplicas Como lo de la pistola No te ha funcionado No iba a usarla amigo Jamás he disparado a nadie Y tampoco soy un hombre infiel Solo fue una vez Por el amor de Dios Eso te transforma en infiel saco wea Ella me sedujo Amo a mi mujer La amo Hasta he dejado el trabajo por ella No destroces mi familia Por un error Tu has dado tu familia Es mi trabajo Sería poco ético En tu libreta detective Se irán apuntando las informaciones Más importantes que descubras durante la investigación Cuando se añada una nueva entrada Una notificación te lo indicará Ay que hago que hago A ver Ha roto una familia Sería poco ético Es mi trabajo Puta Lo siento wea Es mi pega Pega es pega No te protege No te proteges a esa chica Yo espío a tipos como tu Todos nos debemos a nuestro trabajo Por repugnante que sea Vale ¿Cuanto te paga? Uuuu Estas hablando en mi idioma Te cuentas una mentira piadosa Y te pago 10 veces mas Salvas a mi familia Y a tu cuenta corriente ¿Qué? ¿Trato hecho? Hacía tiempo que lo único que conseguía Era coleccionar trabajos mal pagados Deudas y penas Mi cuenta corriente y mi estado de ánimo Hacían apuestas para ver cual de ellos Era el primero en tocar fondo Aunque odiaba su oferta Podría empezar de cero Anunciarme en el periódico Conseguir mejores clientes De acuerdo Le diré que estas limpio Lórgate antes de que Dice Cuando tomas una decisión Que afectara de forma importante El desarrollo de los acontecimientos Aparece una notificación indicandolo Decisión Has preferido aceptar un soborno A mas casos sombríos Si, si, si Es mejor Que me arrepienta Tres Gracias a Dios Dos Dale un buen uso a ese dinero Uno No te arrepentirás De ayudar a Eugene Colbert Lo prometo Eugene Colbert Esa visita matutina Me había dejado varios regalos Dineras Dineros En final lugar Un horrible dolor de cabeza Ay, esa fue una mala idea La piel de ese tipo Era dura como la roca En segundo lugar Más dinero del que merecía Si Si, 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 si Si, si, si En tercer lugar La sensación de que Mis principios Eran mucho más inestables De lo que deberían Ah, me importa un pico Plata antes que igual que Y en cuarto lugar La certeza de que La mañana me traería Otro regalo Oh no Oh no Oh no Oh no No huechito Se ve que es una mina Es un buen tipo Uy ¿Ves lo que te dije de mi amigo Blacksack? Aún no te conoce Y ya te ofrece asiento Buenísima ¿Qué sabes llamar a la puerta? Ese soy yo ¿Se te ha comido la lengua el gato, John? Ay, hablo Mejor Porque te toca escuchar Ah, perdón Perdón Me pone nerviosa esto de elegir rapidito Es bastante linda Esto está muy difícil Tengo miedo Por favor me avisan Cuando llevemos una hora Porque a mí siempre se me olvida Y porque no veo nada Eh, guardando Yo, yo, yo Chipeo pa' la mesa 2 Por el Estoy hablando Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Odio el olor a cigarro Llevas 11 minutos Fuck ya Bla, 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 bla Bla, bla Bla, bla, bla Pudieron haberle puesto diálogo a esto Y por eso debemos encontrarlo pronto Tendremos un verdadero problema Gracias por la explicación Y por la foto Me serán muy útiles Que miedo dice Dice, usa tab Para navegar entre los diferentes puntos de interés Pulsa enter para seleccionar el punto Con el que quieras interactuar Oh A ver, tab era Ese shift Este es Tab Tab, tab, tatatatata Oye, no Voy a preguntar sobre el lince Porque me da miedo Su padre, Joe Dan, entrenador de boxeo Y dueño de un gimnasio Se ahorcó hace dos días Ah, era un tipo Bobby J Del gimnasio Dan Debería boxear contra el actual campeón Dentro de 17 días Sin embargo Desapareció hace dos días Justo cuando murió su padre Sí Resumiendo Si Bobby Jail no se presenta al combate Usted deberá pagar una multa Pero no tiene el dinero Así que el gimnasio de su padre tendrá que cerrar Sí Y quiere que yo encuentre a Bobby Jail ¡Bobby Jail! Sí No Jake quiere que usted encuentre a Bobby Mi más sincero Pésame Está segura de que su padre se mató Si alguien puede encontrar Soy yo Bueno Ajá Por Dios John ¿Aceptas el caso o qué? No Sí Pero este caso va a ser caro Si va a resolver el tema con dinero después Eh 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 Esto Yo Pura plata loco Sin embargo Sin embargo Se trata de un combate en el mismísimo Madison Square Garden A ese nivel boxeo significa corrupción Corrupción significa peligro Peligro significa gastos Los gastos significan Señor Blacksat Señor Blacksat Si finalmente encuentra a Bobby Y pelea Podré hacer frente a cualquier precio Dentro de lo razonable Ser razonable no es lo mío nena Ese lince está más duro que Maradona en Colombia Está buena esa Vaya esta cuestión carga pero fugazmente oye Ah Ok aprovecho de leer los comentarios Mola Hola Eh Lleva 11 minutos Yeah 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 Lewis Yo también lo odio Ah se refieren al cigarrillo Si porque yo detesto Les juro No puedo ni aguantar un poquito de ese olor Lo detesto demasiado Me parece tan desagradable y asqueroso Para mi es como lo mismo que oler mierda Una cosa así Porque me causa muchas sensaciones desagradables Mira como se moja tu pendejo Iiii Lo estoy pasando chancho Ja ja No tengo madre Ok no Eh Labartico Mmm Hola larga No no Ah rayos Lo sacaron Muchos furros Si Detector al olor a puchos Si El único olor a cigarros Específico que me gusta El de Cannabis A la buena hierba Porque ese es rico Pero Todos los demás Eh Osea Todo lo que sea Hagamos tabaco El cigarrillo en si Es asqueroso Me repugna Dez Hasta ahora todo se está escuchando Y viendo Ven Ya he estado en la casa de Bobby Yale Y no han encontrado nada Iré en algún momento La limpiadora Mary Eh Parnell Que encontró el cadáver de Joe Dan También trabaja en el bar de Sam Siguiendo la calle a la izquierda Eso es Eh También le haré una visita Y por supuesto examinaré el gimnasio A ver que puedo encontrar Eh Vale Creo que tengo suficiente Para empezar Me gustó la voz que le pusieron En el toque español La verdad es que le da un tema Como de ser culto Muy bacán Se ve muy choro Ya dice De De Eso Usa Para mover la cámara Ok Ok Uuuu Es el El que se mató O no Tap 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 Ah Ahí está A ver Da esto Si Ya sé que tengo que usar tap Conchetumare Si Yo aprieto enter Que si Estoy viendo Si Le gusta el saxofón Ya no me está gustando Esto de usar esta cuestión Q Y A ver Oh Me puedo acercar DMM Ok Que si Que ya lo apreté Coño Y esto que es Para atrás Mover vista Ya apreté eso ¿Por qué? El juego culiado Creo que se me pegó El juego Me está jodiendo Que se me pegó El juego Ah Era esta Ay que bruta Bueno F1 Es Esto ¿Para qué? ¿Para ver mi libreta? Oh Momentos Dice Dice Una vez Que se abra la libreta Puedes consultar Todas las notas Tomadas Durante la investigación Selecciona al personaje Cuya información Quieres consultar Para ir a la página Correspondiente En la zona inferior De la pantalla Una barra De ayuda Muestra Los controles De su función Es Mover Ah Vale Ahí está Bien Engie Cobalt Le ofreció un soborno Y lo aceptó Ah ya Ese weón se supone Me diría ayudar Más adelante Viejo amigo Ah Ese es el mono Sonia Hija de Joe Dom Sonia Dom Me ha contratado Para que encuentre A Bobby Bien Bien Joe Dom Gimnasio cerrado Tocaba El saxo Ya se murió Johnny Bill Promesa de boxeo En gimnasio Dom No se ha visto Desde el martes Desde la muerte de Joe El gimnasio Dom Cerrará si no pelea No me pagarán Si no pelea Actual campeón Campeón Y Mari Burrell Limpia el gimnasio Trabaja en Sam's Dinner Ok Ya eso es todo Me quiero salir Ah Ahí está Para atrás Mmm Chipiable poner acá Y hay el F2 ¿Para qué queréis Que lo aprete? Trabaja el 5 Diz Trabaja el 4 Gracias.